Hola Scorpio, hoy es viernes 23 de junio de 2017 y hoy será un día de intensas emociones, recuerdos y nostalgias acentuados por el paso de la luna en tu día especial. Experimentarás deseos de llamar por teléfono a alguien que hace tiempo que no ves, ponerte en contacto con amigos queridos que has olvidado sin proponértelo y hasta es posible que un amor del pasado esté pensando en ti y aparezcan sueños algo desconcertantes. Sal de dudas, conéctate, dile a esa persona lo mucho que representó o representa en tu vida y te sentirás mucho mejor. No esperes además a mañana para demostrar tu afecto y cariño. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como en el amor, la salud o el trabajo. En la salud no te dejes llevar por impulsos negativos ni discutas acaloradamente con personas tercas porque sus actitudes negativas y fanáticas te causarían trastornos digestivos y nerviosos quitándote el sueño. ¿Qué es lo mejor? Seguirles la corriente y luego hacer lo que tú estimes conveniente. Así te ahorrarás de estrés y manipulaciones. En el trabajo, ahora que Júpiter está directo, hay aspectos de tu trabajo muy positivos si estás en estos momentos considerando un cambio de empleo o estás en medio de una situación laboral algo tensa que podría causarte preocupaciones. No temas, ya que ahora te encuentras en medio de un proceso ascendente que será muy productivo para ti. Y ahora en el amor. En el día de hoy tienes los astros de tu parte, por lo tanto tu carisma es inmenso y tu personalidad brilla. Te darás cuenta en la forma en que te miran, cómo impactas y deslumbras a otros. No esperes más y convierte esta noche en algo inolvidable en tu vida íntima, porque hoy la suerte te sonríe. Aprovechalo. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.